Las remesas de mi patojo me las manda por el Banco Industrial. Mis amigos de corazón contentos, mire bien cómo estoy de contenta yo en mi corazón también, porque cada vez más son personas que le comentan a Doña Rome por el Facebook de que algo por aquí les ha gustado o que mandan a hacer una pregunta. Fíjense que me hicieron esta pregunta de que por qué se le raja, que por qué se raja. Entonces yo le dije, contéstele Doña Rome que se le raja por cobarde, le dije, oh, porque el hombre que es hombre no se raja. Le dije, no, 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 me dijo, no, que por qué se le raja la parte de encima del pastel, me aclararon. Entonces yo me fui a preguntarles a los panaderos, miren ustedes por qué de que se raja, como sabe cuál, como ver el cepelín ese, pero ese uno quiere que esté rajado de arriba. Pero hay otros de que usted los quiere lisitos. Entonces me dicen, ah, mire, Doña Rome, fíjese que el pastel se le puede rajar por varias razones. Una, porque lo llenó más de la cuenta. Otra, entonces mucho cuidado que más de dos tercios de un molde no es conveniente, va a la mitad hacia dos tercios, es como usted tiene que llenar. El otro motivo puede ser que le echó en exceso polvo de hornear o bien bicarbonato. Que el polvo de hornear y el bicarbonato son como primos hermanos, a veces se usan de los dos en una receta y a veces solo de uno de ellos. El polvo de hornear es bicarbonato más un ácido, fíjese. En cambio, el bicarbonato solo es bicarbonato, va a, pero los dos le hacen eso, usted ha visto cuando le echa, digamos, a un agua bicarbonato que le espumea, va a, le burbujea. Lo mismo hace el polvo de hornear, entonces de tanta burbuja, son tantas, 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 que se va para arriba y le revientan su pastel. Entonces, si usted no quiere que se le reviente su pastel, respete la medida que le dieron de bicarbonato y de polvo de hornear, porque como le decía, algunas recetas llevan de las dos cosas. Otra razón por la que se le puede ver rajado, me dijo Sergio el paradero, es de que lo haya puesto con la hornear, la parrilla, digamos, muy hasta encima del horno. Entonces, le pegó mucho calor, muy directo primero, y ahí, entonces fue que se le reventó. Y por último, otra razón que me dijeron por la que se le podía reventar su pan o rajársele, era de que el horno en sí, en sí, la temperatura del horno estaba tan demasiado fuerte. Entonces, con todas estas cosas de que usted tenga en cuenta, no le van a pasar, digamos, cosas como la pregunta anterior, de que decían, ¿por qué se me pegan? Así como dicen, hay unos muchachos que dicen, ¿por qué las mujeres se me pegan? Porque se tienen que echar mantequilla, les digo yo, ¿verdad? O, ¿por qué mi pastel se me raja? Por estas razones que le dimos, así, mire, ya no se le va a rajar pura aquella canción que dice, va, que no me sé rajar. ¿Cómo era que se llamaba aquella canción? Y aunque esté perdido, no me sé rajar. Ay, no, yo no estoy aquí para cantar usted. Eso sí, para mis remesas del Banco Industrial.